Este Evangelio de hoy es indudablemente de mis preferidos. Quienes hemos tenido alguna experiencia de la misericordia perdonadora de Cristo, inevitablemente nos conectamos, nos identificamos con esa humilde mujer que es consciente de su pasado, que es consciente de su situación, pero que sin embargo, con valentía, se arroja a los pies de Cristo y le tributa ese amor, esa gratitud, ese llanto, que es llanto de fe y de verdadera unión con Él. Sin embargo, el día de hoy yo quisiera referirme especialmente a los problemas que trae hospedar a Cristo. Y esta reflexión nace del hecho de que aquel fariseo se llamaba Simón, que es el mismo nombre que tenía el apóstol Pedro, pues Cristo lo llamó Pedro, pero él se llamaba Simón. Y si nosotros recordamos en el Evangelio, Simón Pedro hospedó a Cristo, así como en el Evangelio de hoy, Simón el fariseo hospeda a Cristo, lo recibe en su casa. Y nosotros recordamos también que cuando Simón Pedro recibe a Cristo, por allá en los primeros capítulos, en las primeras páginas del Evangelio, hay un momento en el que el evangelista nos dice que prácticamente toda la ciudad se agolpó a las puertas de la casa. Se reunió muchísima gente. ¿Y qué clase de gente? Los paralíticos, los posesos, los lunáticos, los enfermos. Es decir, toda esa gente que muchas veces parece que estorba. Todas esas personas que tienen un lugar tan especial en el corazón de Cristo, así como tienen un lugar muy especial en el corazón del Papa Francisco. Por eso el Papa Francisco nos advierte con cierta frecuencia, cuidado con la lógica del descarte. Porque son esas personas, precisamente las personas descartables, las personas que parecen desechables, las que buscan afanosamente a Cristo, entre otras cosas, porque Cristo es el único que no los echa afuera. Porque Cristo es el único que los recibe. Porque Cristo es el único que les muestra el rostro piadoso de Dios. Entonces, es problemático esto de hospedar a Cristo. Problemático lo digo entre comillas. Porque cuando Simón Pedro hospedó a Cristo, muy pronto a la puerta de su casa, llegó todo lo que parecía descartable, indeseable, desechable, marginado de Cafarnaún. Y cuando este fariseo hospeda a Cristo, entonces ya ves qué tipo de personaje le llega y se le entra a la casa. A veces tenemos no sé qué idea sobre Cristo y pensamos, qué bonito hospedar al Señor. Y sí, tienes razón. Es bello que Cristo viva en tu corazón, es bello que Cristo viva en tu casa, es muy bello. Pero atente a las consecuencias. Recibir a Cristo significa que aquella gente que es tan atraída hacia Cristo, pues irá también a tu casa, irá a tu vida, irá a tu corazón. Pretender tener a Cristo como una especie de trofeo de nuestra alma, como una especie de privilegio de una élite, es algo que Él no permite. El regañado aquí es Simón el fariseo, no la mujer. A Cristo no le fastidia a esa mujer, no importa cuál haya sido su pasado, a Cristo le fastidia el que tiene fastidio de la mujer. Ese es el que le fastidia a Cristo. Pidamos entonces al Señor esa conversión de corazón que necesitamos, esa auténtica conversión que es la que hace que cuando invitemos a Cristo a nuestra vida, sepamos que junto con Él, detrás de Él y al lado de Él, estarán siempre aquellos hermanos que podían parecernos menos amables, menos de nuestro gusto, menos de nuestra predilección. Amén. Amén.